Esto es un gran homenaje al poeta y compositor que lo fue Don Cornelio Reina. Los dos estamos idos de la mente, desde que nos queremos, desde que nos amamos. Estamos casi locos de remate, de tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos. Los dos pasamos días y noches siempre juntos, gritando pero fuerte que nos queremos mucho. La gente nos apunta con el dedo, pero que nos importa, yo de eso nada escucho. Los dos estamos idos de la mente, andamos como locos por el mundo perdido. Tus brazos se parecen a los míos, tus ojos y mi cara se encuentran confundidos. Pasamos días y noches siempre juntos, gritando pero fuerte que nos queremos mucho. La gente nos apunta con el dedo, pero que nos importa, yo de eso nada escucho. Los dos estamos idos de la mente, andamos como locos por el mundo perdido. Tus brazos se parecen a los míos, tus ojos y mi cara se encuentran confundidos. Los dos estamos idos de la mente, y nos vemos en esa parte. Sí, y lo de eso es, lo de eso es,ặngense. No, 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 no.